En el uso de la palabra la diputada Alejandra Obeyde. Gracias, Presidente. En verdad, estar hoy aquí es quizás la muestra más clara que la política me dio y me está dando en este momento una oportunidad histórica. Una oportunidad histórica de poder manifestarme ante dos proyectos de leyes que claramente acompañan nuestro ideal de justicia social, que es que las mujeres y personas gestantes no estemos nunca más solas ante la decisión que tomemos. Este camino de discutir transformaciones tan profundas no fue fácil y es aquí, señor Presidente, donde quiero reconocer la lucha del movimiento de mujeres y de disidencias que vino a cambiarlo todo y que de muchas maneras nos mostró que tenemos que estar a la altura de la historia. Un movimiento de mujeres del cual me siento parte y soy parte y es un enorme compromiso hoy poder acompañar estos dos proyectos que vienen a saldar una deuda histórica con nosotras. Educación sexual integral, anticonceptivos para todos y todas y atención pública y gratuita sin dejar a nadie ante una realidad vulnerable. Estas dos leyes que hoy debatimos, señor Presidente, ya se rigen en la calle, en cada lugar donde una compañera necesita una mano. Redes de mujeres acompañando decisiones de vida, sosteniéndolas en el dolor y en la incertidumbre y en la lucha sobre el deber ser y lo que realmente deseamos ser. Esa red de mujeres y disidencias hoy merece que tengamos una respuesta condundente porque el aborto existe y no queremos más mujeres sometidas a la clandestinidad, esa clandestinidad que nos obliga a callar, esa clandestinidad que nos obliga a tomar decisiones libradas a la suerte donde muchas mujeres mueren. Porque más allá de las creencias personales, de los caminos recorridos y más allá de aferrarnos a una fe que nos individualiza, estar hoy acá es responder a los cientos de miles de motivos personales incuestionables, incomparables, irreprochables, por los cuales una mujer o una persona gestante toma la decisión de continuar con un embarazo deseado o de interrumpir su embarazo no deseado. Y también quiero compartir con ustedes, señor Presidente, que me costó mucho tomar esta decisión y además quiero agradecerle a mi bloque, a mis compañeros, a mis compañeras, a mis amigas, a las militantes de mi partido que realmente me acompañaron y me dieron la solidez que tenía que tener para este momento. Y decía, me costó tiempo de escucha, yo soy una mujer que practica la fe católica, que ha iniciado un proceso de construcción que continúa, un proceso de construcción que continúa día a día, que derriba prejuicios, que derriba mandatos y que por medio de lecturas, de discusiones, de charlas, de sentadas a tomar mates y de enojos también, de enojos con una realidad que me puso en el abismo de mis propios pensamientos y dogmas, pude entender realmente, gracias a todas estas cosas, que lo que pensamos cada uno y cada una sobre estas leyes, que lo transformarán todo, no pueden nublar nuestro compromiso de legislar en la ampliación de derechos. Aprobar estas leyes nos convierte en un país más justo, porque aquí no se trata de obligar, sino que se trata de dar herramientas para poder elegir, porque acá discutimos si seguimos convalidando la clandestinidad, si seguimos desprotegiendo a las mujeres que deciden continuar sus embarazos en vulnerabilidad, o si realmente las acompañamos en la decisión. Yo, señor Presidente, para ser también respetuosa con los tiempos míos y de los cientos y miles de mujeres que están en la calle y esperando el resultado de esta votación, yo quiero hacer dos reflexiones para terminar. La primera, que cuando juré en este recinto, lo hice por Dios y por la patria. Ya mencioné que soy católica y como dijo mi compañera Beba hace un rato, Dios ve mi corazón y sabe de mis razones para acompañar esta ley. Y en segundo lugar, quiero decir, además de católica, soy legisladora peronista. Y en nuestro movimiento, señor Presidente, son guía y brújula tres banderas. La soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Y este gobierno de Alberto y Cristina materializa esas tres banderas. Y hoy, con estas dos leyes que vamos a poner, con estas dos leyes que vamos a votar, vamos a poner en alto la bandera de la justicia social. En palabras de la compañera Evita, de nada valdría un movimiento femenino en un mundo sin justicia social. Hoy, señor Presidente, estamos escribiendo la historia. Que los mil días y que la interrupción voluntaria del embarazo sean ley. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Obey.